Apple, manzana, sport, deporte, sport, deporte, sport. Deporte, sport, deporte, jardín, 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 teacher, profesor, teacher, profesor, teacher, profesor, teacher, profesor. Ant, hormiga, ant, hormiga. Ant, hormiga, ant, hormiga. Cow, vaca, cow, vaca. Cow, vaca, cow, vaca. Pig, cerdo. Pig, cerdo. Pig, cerdo. Pig, cerdo. Keep, mantener. Keep, mantener. Keep, mantener. Keep, mantener. Bear. Hoso. Bear. Hoso. Bear. Hoso. Bear. Hoso. Ratón. Mouse. Mouse. Ratón. Mouse. Ratón. Ratón. Manzana. Apple. Manzana. Manzana. Apple. Apple. Deporte. Sport. Deporte. Garden. Jardín. Garden. Jardín. Teacher. Profesor. Teacher. Profesor. Ant. Hormiga. Ant. Hormiga. Cow. Vaca. Cow. Vaca. Pig. Cerdo. Pig. Cerdo. Keep. Mantener. Keep. Mantener. Bear. Bear. Oso. Bear. Oso. Mouse. Ratón. Mouse. Ratón. Zebra. 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 box, zorro, box, zorro, box, zorro, box, zorro cat, gato, cat, gato, cat, gato, cat, gato rabbit, conejo, rabbit, conejo, rabbit, conejo frog, rana, frog, rana horse, caballo angry, enojado dog, perro dog, perro, dog, perro clock, reloj, clock, reloj, clock, reloj zebra, 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 zebra lion, león, lion, león box, zorro, box, zorro cat, gato, cat, gato rabbit, conejo, rabbit, conejo frog, rana, frog, rana horse, caballo, horse, caballo angry, enojado angry, enojado dog, perro, dog, perro clock, reloj, clock, reloj door, puerta, door, puerta door, puerta, door, puerta tablet, cero, cat, game, rana, 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 rana Silla, chair, silla, lower, piso, lower, piso, lower, piso, lower, piso, lesson, lección, lesson, lección, lesson. lección, lesson, lección, book, libro, book, libro, book, libro, friend, amigo, friend, amigo, friend, amigo, friend, amigo. friend, amigo, student, estudiante, student, estudiante, student, estudiante, student, estudiante. desk, escritorio, desk, escritorio, desk, escritorio. chalk, tiza, chalk, tiza, chalk, tiza. chalk, tiza. door, puerta, door, puerta. classroom, salón de clases. classroom, salón de clases. chair, silla, chair, silla. floor, piso, lower, piso. lesson, lección, lesson, lección. lesson, lección. book, libro, book, libro. book, libro. friend, amigo, friend, amigo, friend, amigo, friend, amigo, student, student, estudiante. desk, escritorio, desk, escritorio. chalk, tiza, chalk, tiza. flower, flower, floor, flower, flor. body, cuerpo, body, cuerpo, body, cuerpo. Cuerpo. BINGER. DEDO. BINGER. DEDO. BINGER. DEDO. BINGER. DEDO. ARM. BRAZO. ARM. BRAZO. ARM. BRAZO. ARM. BRAZO. AND. MANO. AND. MANO. MANO. AND. MANO. CARA. 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 EAR. OREJA. EAR. OREJA. EAR. OREJA. EY. OJO. EY. OJO. EY. OJO. EY. OJO. NOSE. NOSE. NARIZ. NOSE. NARIZ. NOSE. NOSE. NARIZ. MOUTH. BOCA. MOUTH. BOCA. FLOWER. FLOR. FLOWER. FLOR. BODY. CUERPO. BODY. CUERPO. CUERPO. FINGER. DEDO. FINGER. DEDO. ARM. BRAZO. ARM. BRAZO. AND. MANO. AND. MANO. FACE. CARA. FACE. CARA. EAR. OREJA. EAR. OREJA. EYE. OJO. EYE. OJO. NOSE. NARIZ. NOSE. NARIZ. MOUTH. BOCA. MOUTH. BOCA. FOOT. PIE. FOOT. PIE. FOOT. PIE. FOOT. NECK. CUEYO. NECK. CUEYO. FOOT. COMIDA. FOOT. COMIDA. FOOT. COMIDA. CHICKEN. POYO. CHICKEN. POYO. CHICKEN. POYO. CHICKEN. POYO. ESH. PEZ. ESH. PEZ. ESH. PEZ. ESH. PEZ. BEEZ. CARNE DE VACA. BEEZ. CARNE DE VACA. BEEZ. CARNE DE VACA. bread, jumpan, egg, huevo egg, huevo, egg, huevo potato, patata, potato, patata potato, patata, potato, patata candy, caramelo candy, caramelo candy, caramelo candy, caramelo foot, pie neck, cuello neck, cuello food, comida food, comida chicken, pollo chicken, pollo fish, pez fish, pez beef, carne de vaca beef, carne de vaca bread, jumpan, red jumpan egg, huevo egg, huevo potato, patata potato, patata candy, caramelo candy, caramelo rice, arroz rice, arroz rice, arroz rice, arroz sugar azúcar sugar azúcar sugar azúcar sugar azúcar jam jam mermelada jam mermelada jam mermelada jam mermelada jam jam mermelada mermelada agua water agua agua water agua 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 water milk, leche sorry, lo siento brown, marrón no, saber no, saber si, ver ir go, ir go, ir go, ir rice arroz rice arroz sugar azúcar jam mermelada jam mermelada agua 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 milk leche milk leche sorry sorry lo siento sorry lo siento brown brown marrón brown marrón no saber no saber no saber si si ver si ver go ir go ir go tell contar contar tell contar tell contar contar pretty bonita pretty bonita pretty bonita pretty bonita listen listen escucha listen escucha listen escucha listen escucha escucha listen come ven come ven come ven come ven Ven. Stand. Gestar. Stand. Gestar. Stand. Gestar. Help. Ayuda. Help. Ayuda. Help. Ayuda. Help. Ayuda. Say. Decir. Say. Decir. Say. Decir. Say. Decir. Watch. Reloj. Watch. Reloj. Watch. Fall. Otoño. Fall. Otoño. Fall. Otoño. Fall. Otoño. Fall. Otoño. Sit. Sentar. Sit. Sentar. Sit. Sentar. Tell. Contar. Tell. Contar. Pretty. Bonita. Pretty. Bonita. Listen. Escucha. Listen. Escucha. Come. Ven. Come. Ven. Stand. Estar. Stand. Estar. Help. Ayuda. Help. Ayuda. Say. Decir. Say. Decir. Watch. Reloj. Watch. Reloj. Fall. Otoño. Fall. Otoño. Sit. Sit. Sentar. Sit. Sentar. Call. Llamada. Call. Llamada. Call. Llamada. Call. Look. Mira. 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 Bitter. Amargo. Amargo. Bitter. Amargo. Bitter. Amargo. Fry. Freir. Fry. Freir. Fry. Freir. Fry. Freir. Meek. 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 Hacer. Meek. Hacer. Meek. Hacer. Tener. Have. Tener. Have. Tener. Have. Tener. leg, pierna, leg, pierna, leg, pierna, leg, pierna. buy, comprar, buy, comprar, buy, comprar, buy, comprar, bake, hornear, bake, hornear, bake, hornear, bake, hornear. Want. Querer. Call. Llamada. Look. Mira. Bitter. Amargo. Fry. Freír. Make. Hacer. Have. Tener. Leg. Pierna. Buy. Comprar. Bake. Hornear. Want. Querer. Boil. Gervir. Boil. Gervir. Boil. Gervir. Run. Correr. Run. Correr. Run. Correr. Run. Correr. Run. Correr. Cortar Cut Cortar Cortar Fry Llorar Fry Llorar Fry Llorar Fry Llorar Jump, saltar. Sing, canta. Bank, gracias. Wear, vestir. Wheat, espere. Boil, hervir. Run, correr. Run, correr. Play, jugar. Play, jugar. Cut, cortar. Cut, cortar. Cry, llorar. Jump, saltar. Jump, saltar. Sing, canta. Sing, canta. Bank, gracias. Bank, gracias. Wear, vestir. Wear, vestir. Wait, espere. Weet, espere. Catch, captura. Catch, captura. Captura Cloudy Nublado Dance Danza Danza Dance Danza Dance Danza Wash Lavar Wash Lavar Wash Lavar Wash Lavar Stop Detener Stop Detener Stop Detener Stop Detener Draw Dibujar Draw Dibujar Draw Dibujar Draw Dibujar Wake Caminar Wake Caminar Wake Caminar Wake Caminar Swim Nadar Nadar Swim Nadar Swim Swim Nadar After Después After Después After Después After Después Down Down Abajo Down Abajo Abajo Down Abajo Down Down Abajo Cloudy, nublado. Dance, danza. Dance, danza. Wash, lavar. Wash, lavar. Stop, detener. Stop, detener. Draw, dibujar. Wake, caminar. Swim, nadar. Swim, nadar. After, después. After, después. Down, abajo. Down, abajo. Weather, clima. Weather, clima. Weather, clima. Weather, clima. Die, morir. Die, morir. Die Morir Die Morir Fly Volar Fly Volar Fly Volar Fly Volar Purple Púrpura Purple Púrpura Purple Púrpura Purple Púrpura Buy Por Buy Por Buy Por Buy Por Early Temprano Early Temprano Early Temprano Early Temprano Tie Corbata Tie Corbata Tie Corbata Tie Corbata Corbata Out Out Afuera Out Afuera Out Afuera Out Afuera Afuera Out Afuera like, me gusta, like, me gusta, like, me gusta, like, me gusta weather, clima, weather, clima die, morir fly, volar purple, púrpura buy, por early, temprano early, temprano tie, corbata tie, corbata out, afuera out, afuera on, en, on, en like, me gusta, like, me gusta, like, me gusta muy, very, muy, very, very, muy cold, frío cold, frío cold, frío big, grande big, grande grande big grande dry seco dry seco dry seco dry seco o completo o completo o completo o completo good bueno good bueno good good bueno again otra vez again otra vez again otra vez glad alegre glad alegre glad alegre present 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 Presente. Live. Vivir. Live. Vivir. Very. Muy. Very. Muy. Cold. Frío. Cold. Frío. Big. Grande. Big. Grande. Dry. Seco. Dry. Seco. O. Completo. O. Completo. Good. 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 Bueno. Again. Otra vez. Again. Otra vez. Glad. Alegre. Glad. Alegre. Present. Present. Presente. Presente. Dirty. Sucio. Dirty. Sucio. Dirty. Sucio. Dirty. Sucio. Small. Pequeña. Small. Pequeña. Small. Pequeña. Small. Pequeña. Cool. Guay. Cool. Guay. Cool. Guay. Cool. Guay. fast, rápido, fast, rápido, fast, rápido, fast, rápido. bad, malo alone, solo now, ahora clean, limpiar clean, limpiar clean, limpiar clean, limpiar in, hen, in, hen in, hen, in, hen sad, triste sad, triste sad, triste sad, triste dirty, sucio dirty, sucio small, pequeña small, pequeña cool, guay cool, guay fast, rápido fast, rápido bad, malo bad, malo alone, solo solo alone, solo now, ahora now, ahora clean, limpiar clean, limpiar limpiar in, hen in, hen in, hen in, hen sad 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 triste sweet dulce sweet dulce dulce sweet dulce 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 easy fácil fácil easy fácil short corto short short corto short 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 corto high alto, high stay, permanecer stay, permanecer hard, difícil hard, difícil young, joven young, joven joven young, joven move movimiento move movimiento movimiento long largo slow lento slow lento slow lento slow lento sweet dulce dulce sweet dulce easy 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 short 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 high high alto high alto stay permanecer stay permanecer hard 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 difícil hard hard young joven young 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 Move. Movimiento. Long. Largo. Long. Largo. Slow. Lento. Slow. Lento. Yellow. Amarillo. Yellow. Amarillo. Yellow. Yellow. Amarillo. Oor. Pobre. Oor. Pobre. Oor. Pobre. Oor. Pobre. Oor. Oor. Pobre. old antiguo old antiguo old antiguo old antiguo green verde green verde green verde black negro black . . . black , negro black , negro black , negro gray gris gray gris gray gris blue Azul 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 Goat Cabra Goat Cabra Goat Cabra Goat Cabra Chest Pecho Chest Pecho Chest Pecho Chest Pecho Yellow Amarillo Yellow Amarillo Poor Pobre Poor Pobre Hot Caliente Hot Caliente Old Antiguo Old Antiguo Green Green Verde Green Verde Black Negro Black Negro Grey Grif Blue ERA Blue green Bombe Green north Goat. Cabra. Goat. Cabra. Chest. Pecho. Chest. Pecho. Elephant. Elefante. Elephant. 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 Elefante. Elephant. Elefante. Elephant. Elefante. Snake. Serpiente. Snake. Serpiente. Snake. Serpiente. dolphin del fin del fin del fin del fin del fin del fin wet, mojado low, bajo shoulder, hombro tooth, diente kneel, rodilla Kneel. Rodilla. Kneel. Rodilla. Elbow. Codo. Elbow. Codo. Elbow. Codo. Elephant. Elefante. Elephant. Elefante. Snake. Serpiente. Snake. Serpiente. Dolphin. Delfin. Dolphin. Delfin. Duck. Pato. Duck. Pato. Wet. Mojado. Wet. Mojado. Low. Bajo. Low. Bajo. Shoulder. Hombro. Shoulder. Hombro. Tooth. Diente. Tooth. Diente. Kneel. Rodilla. Kneel. Rodilla. Elbow. Codo. Elbow. Codo. Toe. Dedos del pie. Toe. Dedos del pie. Toe. Dedos del pie. Toe. Dedos del pie. Thumb, pulgar Back, atrás Back, atrás Back, atrás Back, atrás Stomach Estómago Stomach Dentista 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 Nurse Enfermera Nurse Enfermera Nurse Enfermera Nurse Enfermera Firefighter Bombero Firefighter Bombero Firefighter Bombero Firefighter Bombero Bottom B Fondo 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 Fondo, bottom, fondo, job, trabajo, job, trabajo, job, trabajo, job, trabajo, family, familia, family, familia, family, familia, family, family, familia. Toe, dedos del pie, toe, dedos del pie. Thumb, pulgar, thumb, pulgar. Back, atrás, back, atrás. Stomach, estómago, stomach, estómago. Dentist, dentista, dentist, dentista. Nurse, enfermera, nurse, enfermera. Firefighter, bombero, firefighter, bombero. Bottom, fondo, bottom, fondo. Job, trabajo, job, trabajo. Family, familia, family, familia. Grandmother, abuelo. Grandmother, abuela. Grandmother, abuela. Grandmother, abuela. Grandmother, abuela. Madre, madre. Madre, madre. Madre, madre. 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 Padre, padre. Padre, padre. 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 Uncle, uncle. Uncle, tío. Uncle. Tío. Uncle. Tío. Tía. Aunt. Tía. Aunt. tía son 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 hijo son hijo daughter hija daughter hija daughter hija daughter Hija. Sobrina. Nephew. Sobrino. Nephew. Sobrino. Nephew. Sobrino. nephew, sobrino, grandfather, abuelo, grandfather, abuelo, grandmother, abuela, grandmother, madre, madre, padre, 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 uncle, tío, uncle, tío, aunt, tía, aunt, tía, son, hijo, son, hijo, daughter, hija, daughter, hija, niece, sobrina, niece, sobrina, nephew, sobrino, nephew, sobrino, notebook, cuaderno, notebook, cuaderno, notebook, cuaderno, notebook, cuaderno, bag, bolso, bag, bolso, bag, bolso, bag, bolso, scissors, tijeras, scissors, tijeras, scissors, tijeras, pencil, lápiz, pencil, lápiz, pencil, lápiz, eraser, borrador, eraser, borrador, eraser, borrador, eraser, borrador, borrador, ruler, regla, ruler, regla, ruler, regla, pegamento, glue, pegamento, glue, pegamento, glue, pegamento, desayuno, 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 lunch, almuerzo, 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 lunch, almuerzo, lunch, almuerzo, dinner, cena, dinner, cena, Dinner, cena, dinner, cena. Notebook, cuaderno, notebook, cuaderno. Bag, bolso, bag, bolso. Scissors, tijeras. Pencil, lápiz. Eraser, borrador. Eraser, borrador. Ruler, regla. Glue, pegamento. Breakfast, desayuno. Breakfast, desayuno. Lunch, almuerzo. Lunch, almuerzo. Dinner, cena. Dinner, cena. Kitchen, cocina. Kitchen, cocina. Kitchen, cocina. Kitchen, cocina. Plate, plato. Plate, plato. Plate, plato. Orc, tenedor. Orc, tenedor. Orc. Tenedor. Orc. Tenedor. Knife. Cuchillo. Knife. Cuchillo. Knife. Cuchillo. Knife. Cuchillo. Vegetable. Vegetal. Vegetable. Vegetal. Vegetable. Vegetal. Vegetable. Vegetal. Pepper. Pimienta. Pepper. Pimienta. Pepper. Pimienta. Pork. Cerdo. porc cerdo porc cerdo porc cerdo porc cerdo Sandwich Sandwich Clothes ropa at Sombrero at Sombrero kitchen, cocina, kitchen, cocina, plate, plato, plate, plato, orc, tenedor, orc, tenedor, knife, cuchillo, knife, cuchillo, vegetable, 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 pepper, pimienta, pepper, pimienta, pork, cerdo, pork, cerdo, sandwich, 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 clothes, ropa, clothes, ropa, hat, sombrero, at, sombrero, boots, botas, boots, botas, boots, botas, boots, botas, skirt, falda, skirt, falda, skirt, falda, skirt, falda, chamo, jacket, chaqueta, jacket, chaqueta, jacket, chaqueta, famisa, gamisa, shirt, camisa, shirt, camisa, pants, pantalones, pants, pantalones, pants, pantalones, pants, pantalones, expensive, costoso, expensive, costoso, expensive, costoso, soccer, football, soccer, football, soccer, football, bicycle, bicicleta, bicycle, bicicleta, bicycle, bicicleta, tennis, 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 volleyball, 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 boots, botas, boots, botas, skirt, falda, skirt, falda, jacket, chaqueta, jacket, chaqueta, shirt, camisa, shirt, camisa, pants, pantalones, pants, pantalones, expensive, costoso, expensive, costoso, soccer, football, soccer, football, bicycle, bicicleta, bicycle, bicicleta, tennis, 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 volleyball, 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 badminton baseball baseball oint punto oint punto oint punto oint punto ask pedir ask pedir ask pedir ask pedir read leer 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 tratar try tratar try tratar try tratar cook cocinar cook cocinar 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 escribir pensar badminton baseball point point punto ask pedir ask pedir leer entender understand entender write escribir write escribir think pensar think pensar speak hablar speak hablar speak hablar ring anillo ring anillo ring anillo ring anillo llen llen praise alabanza praise alabanza praise alabanza praise alabanza arrive llegar arrive llegar arrive llegar arrive llegar change cambio change cambio change cambio change cambio bebé 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 enseñar count contar count contar count contar count need need necesitar need necesitar need necesitar need necesitar speak hablar speak hablar ring, anillo, ring, anillo, bill, llenar, bill, llenar, praise, alabanza, praise, alabanza. Arrive, llegar, arrive, llegar, change, cambio, change, cambio, drink, beber, drink, beber. Teach, enseñar, teach, enseñar. Count, contar, count, contar. Need, necesitar, need, necesitar. Give, dar. Give, dar. Give, dar. Give, dar. Answer, responder. Answer, responder. Answer, responder. Answer, responder. Learn, aprender. Learn, aprender. Learn, aprender. Learn, aprender. Ines. Terminar. Ines. Terminar. Ines. Terminar. Ines. Terminar. Ines. Ines. Terminar. Eat. Comer. Eat. Comer. Eat. Comer. Rest. Descanso. Rest. Descanso. Rest. Descanso. Talk. Hablar. Talk. Hablar. Talk. Hablar. Talk. Hablar. Pay. Paga. Pay. Paga. Pay. Paga. Study. Estudiar. Study. Estudiar. Study. Estudiar. Study. Estudiar. Use. Utilizar. Use. Utilizar. Use. Utilizar. Use. Give. Dar. Give. Dar. Answer. Responder. Answer. Responder. Learn. Aprender. Learn. Aprender. Finish. Terminar. Finish. Terminar. Eat. Comer. Eat. Comer. Rest. Descanso. Rest. Descanso. Talk. Hablar. Talk. Hablar. Pay. Paga. Pay. Paga. Study. Estudiar. Study. Estudiar. Use. Utilizar. Use. Utilizar. Chop. Picar. Chop. Picar. Chop. Picar. Chop. Picar. Chop. Picar. Get. Obtener. Get. Obtener. Get. Obtener. Get. Obtener. Bind. Encontrar. Pind. Encontrar. Bind. Encontrar. Switch. Cambiar. Switch. Cambiar. Switch. Cambiar. Grow. Crecer. Grow. Crecer. Grow. Grow. Crecer. Grow. Crecer. Paint. Pintar. Paint. Pintar. Paint. Pintar. Take. Tomar. Take. Tomar. Take. Tomar. Take. Tomar. Ope. Esperanza. Ope. Esperanza. Ope. Esperanza. Smile. Sonreír. Turn. Giro. Turn. Giro. Turn. Giro. Turn. Giro. Chop. Picar. Chop. Picar. Get. Obtener. Get. Obtener. Find. Encontrar. Find. Encontrar. Switch. Cambiar. Switch. Cambiar. Grow. Crecer. Grow. Crecer. Paint. Pintar. Paint. Pintar. Take. Tomar. Take. Tomar. Ope. Esperanza. Ope. Esperanza. Smile. Sonreír. Smile. Sonreír. Turn. Giro. Turn. Giro. Push. Empujar. Push. Empujar. Push. Empujar. Push. Empujar. Follow. Seguir. Follow. Seguir. Follow. Seguir. Follow. Seguir. Follow. Seguir. Follow. Seguir. Worry. Preocupación. Worry. Preocupación. Worry. Preocupación. Worry. Preocupación. Sleep. Dormir. Sleep. Dormir. Sleep. Dormir. Eight. Odio. Excusa. Dream. Sueño. Sell. Vender. Sell. Vender. Sell. Vender. Borrow. Pedir prestado. Borrow. Pedir prestado. Borrow. Pedir prestado. Shout. Gritar. Shout. Gritar. Shout. Gritar. Shout. Gritar. Push. Empujar. Push. Empujar. Follow. Seguir. Follow. Seguir. Worry. Preocupación. Worry. Preocupación. Sleep. Dormir. Sleep. Dormir. Ate. Odio. Ate. Odio. Excuse. Excusa. Excuse. Excusa. Dream. Sueño. Dream. Sueño. Sell. Vender. Sell. Vender. Borrow. Borrow. Pedir prestado. Borrow. Pedir prestado. Shout. Gritar. Shout. Gritar. Love. Love. Amor. Love. Amor. Enjoy. Disfrutar. Enjoy. Disfrutar. Enjoy. Disfrutar. Enjoy. Disfrutar. Pole. Jalar. Pole. Jalar. Pole. Jalar. Pole. Jalar. Jalar. Pole. Jalar. Drive. Conducir. Drive. Conducir. Drive. Conducir. Drive. Conducir. Kill. Matar. Kill. Matar. Kill. Matar. Kill. Matar. Kill. Matar. Brush. Cepillo. Brush. Cepillo. Brush. Cepillo. Miss. Perder. Miss. Perder. Miss. Perder. Miss. Perder. Break. Descanso. Break. Descanso. Break. Descanso. Break. Descanso. Invite. Invitación. Invite. Invitación. Invite. Invitación. Pick. PIC, RECOGER, PIC, RECOGER, PIC, RECOGER, PIC, RECOGER, LOVE, AMOR, LOVE, AMOR, ENJOY, DISFRUTAR, ENJOY. DISFRUTAR, POLL, JALAR, POLL, JALAR, DRIVE, CONDUCIR, DRIVE, CONDUCIR, KILL, MATAR, KILL, MATAR. BRUSH, CEPILLO, BRUSH, CEPILLO, MES, PERDER, MES, PERDER. BREAK, DESCANSO, BREAK, DESCANSO. INVITE, INVITACIÓN, INVITE, INVITACIÓN. PIC, RECOGER, PIC, RECOGER, CHECK, COMPROBAR, CHECK, COMPROBAR, CHECK, COMPROBAR, CHECK, COMPROBAR, CHECK, COMPROBAR. querrí, llevar, 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 carry, llevar, 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 carry, llevar, 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 carry, llevar, 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 pass, pasar, llevar, levar, pas, pasar, 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 pasar. Pasar, 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 windy, ventoso, windy, ventoso, windy, ventoso, windy, ventoso. meal, correo, meal, correo, meal, correo, ugly, feo, ugly, feo, ugly, feo. Ugly. Feo. La. Risa. La. Risa. La. Risa. La. Risa. Show. Espectáculo. Show. Espectáculo. Show. Espectáculo. Show. Espectáculo. Lo. Soplo. Lo. Soplo. Lo. Soplo. Lo. Soplo. Visit. Visitar. Visit. Visitar. Visit. Visitar. visit, visitar, check, comprobar, check, comprobar, carry, llevar, carry, llevar, pass, pasar, pass, pasar, windy, ventoso, windy, ventoso, mail, correo, mail, correo, ugly, feo, ugly, feo, laugh, risa, laugh, risa, show, espectáculo, show, espectáculo, low, soplo, low, soplo, visit, visitar, visit, visitar, put, poner, put, poner, put, put, poner, put, poner, old, sostener, old, sostener, old, sostener, old, sostener, send hígo águila hígo águila hígo águila águila sour, agrio, sour, agrio, sour, agrio, sour, agrio thick, grueso, thick, grueso, across, a través de, across, a través de, across, a través de, across, a través de, ill, enfermo, ill, enfermo, ill, enfermo, thirsty, sediento, thirsty, sediento, thirsty, sediento, thirsty, sediento both, ambos, both, ambos, both, ambos put, poner, put, poner old, sostener, old, sostener send, enviar, send, enviar eagle, águila, eagle, águila sour, agrio, sour, agrio thick, grueso, thick, grueso across, a través de, across, a través de, across, a través de, ill, enfermo, ill, enfermo thirsty, thirsty, sediento thirsty, sediento thirsty, sediento both, ambos, both, ambos, both, ambos backward, hacia atrás backward, hacia atrás backward, hacia atrás backward, hacia atrás weak, débiles weak, débiles weak, débiles weak, débiles Quake. Rápido. Quake. Rápido. Quake. Rápido. Quake. Rápido. Barber. Barbero. Barber. Barbero. Barber. Barbero. Barber. Barbero. around alrededor around 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 alrededor strong fuerte strong fuerte strong fuerte strong fuerte behind detrás right correcto right correcto right correcto right correcto thin delgado thin delgado hungry hambriento hungry hambriento hungry hambriento backward hacia atrás backward hacia atrás weak débiles weak débiles quick rápido quick rápido barber 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 barbero around alrededor around alrededor alrededor strong strong fuerte strong fuerte strong behind detrás behind detrás detrás right right correcto 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 thin delgado thin delgado hungry hambriento hungry hambriento cheap barato cheap barato cheap barato cheap barato smoke fumar smoke fumar smoke fumar just solo just solo just solo hole agujero hole agujero hole agujero hole agujero lock bloquear lock bloquear lock bloquear sick enfermos sick enfermos sick great genial great genial great genial great genial together juntos together juntos together juntos together juntos novel 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 before antes de before before antes de before antes de before antes de cheap barato cheap barato smoke 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 fumar just solo solo just solo hole agujero hole agujero lock lock bloquear lock bloquear lock bloquear lock bloquear sick sick enfermos sick enfermos great genial great genial great genial great smooth llega al movimiento maravill salah lluvia amor Going to fill up unicienta no absent, ausente, round, redondo, round, redondo, round, redondo, round, redondo, round, redondo, victory, victoria, victory, victoria, victory, victoria, fortune, fortuna, 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 fortuna, fortune, fortuna, 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 Fortuna. Step. Paso. Step. Paso. Step. Paso. Step. Paso. Score. Puntuación. Score. Puntuación. Score. Puntuación. Score. Puntuación. Couple. Pareja. Couple. Pareja. Couple. Pareja. Couple. Pareja. Human. Humano. Humano. Human. Humano. Human. Humano. Officer. Oficial. Officer. Oficial. Officer. Oficial. Officer. Oficial. butterfly, mariposa, butterfly, mariposa, butterfly, mariposa, butterfly, mariposa absent, ausente, absent, ausente round, redondo, round, redondo victory, victoria, victory, victoria fortune, fortuna, fortune, fortuna step, paso, step, paso score, puntuación score, puntuación couple, pareja couple, pareja human, humano human, humano officer, oficial officer, oficial butterfly, mariposa, butterfly, mariposa tower, torre, tower, torre tower, torre, tower, torre marry, casar marry, casar marry, casar marry, casar against, contra, against against, contra bridge, puente, bridge, puente, bridge puente darling querido darling querido darling querido darling querido alive viva alive viva alive viva Alive. Viva. Travel. Viaje. Travel. Viaje. Travel. Viaje. Travel. Viaje. Large. Grande. Large. Grande. Large. Large. Grande. Large. Grande. Wild. Salvaje. Wild. Salvaje. Wild. Salvaje. Pea. Guisante. Pea. Guisante. Pea. Guisante. Pea. Guisante. Tower. Torre. Tower. Torre. Marry. Casar. Marry. Casar. Against. Against. En contra. Against. En contra. Bridge. Puente. Bridge. Puente. Darling. Querido. Darling. Querido. Alive. Viva. Alive. Viva. Travel. Viaje. Travel. Viaje. Large. Grande. Large. Grande. Wild. Wild. Salvaje. Wild. Salvaje. Pea. Guisante. Pea. Guisante. Secret. Secreto. Secret. Secreto. Secret. Secreto. Secret. Secreto. Clear. Claro. Clear. Claro. Clear. Claro. Hunt. Cazar. Hunt. cazar lie mentira lie mentira pride orgullo pride orgullo pride orgullo bomb bomb bomba bomb bomba bomb bomba meal comida meal comida meal comida meal comida joy alegría joy alegría joy alegría joy alegría alegría joy alegría Mensaje. Secret. Secreto. Clear. Claro. Cazar. Cazar. Lie. Mentira. Pride. Orgullo. Orgullo. Bomb. 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 Bomba. Meal. Comida. Meal. Comida. Joy. Alegría. Joy. Alegría. Boss. Jefe. Boss. Jefe. Message. Mensaje. 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 Hit. Golpear. Hit. Golpear. Hit. Golpear. Hit. Golpear. Blood. Sangre. Blood. Sangre. Blood. Sangre. Blood. Sangre. Coin. Acuñar. Coin. Acuñar. Coin. Acuñar. Coin. Acuñar. Gym. Gimnasio. Gym. Gimnasio. Gym. Gimnasio. Huge. Enorme. Huge. Enorme. Huge. Enorme. Huge. Enorme. Bark. Ladrar. Bark. Ladrar. Bark. Ladrar. Bark. Ladrar. Prison. Prisión. Prison. 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 Stage. Escenario. Stage. Escenario. Stage. Escenario. Stage. Escenario. Vote. VOTAR Costa Costa Golpear Sangre Acuñar Gym 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 Huge Enorme Bark Ladrar Bark Ladrar Prison 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 Stage Stage Escenario Stage Escenario Vote VOTAR Vote VOTAR Coz 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 Músculo. Muscle. 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 Schedule. Programar. Schedule. Programar. Schedule. Programar. Schedule. Programar. Fresh. Fresco. Fresh. Fresco, fresh, fresco, fresh, fresco. Hero, héroe, 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 héroe. Guard, guard, guard. Guard, 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 guardia. Memory, memoria, memory, memoria. Memory, 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 memoria. Bali, valle, valle. Bali, valle. Bali, valle. Bali, valle. Image, imagen. Image, imagen. image, imagen, image, imagen, fear, temor, fear, temor, fear, temor, temor, forest, bosque, 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 bos Programar. Fresh. Fresco. Fresh. Fresco. Hero. Heroe. Hero. Heroe. Guard. Guard. Guardia. Guard. Guardia. Memory. Memoria. Memory. Memoria. Valley. Valle. Valley. Valle. Image. Imagen. Image. Imagen. Fear. Temor. Fear. Temor. Forest. Bosque. Forest. Bosque. Exam. Examen. Exam. Exam. Examen. Exam. Examen. Examen. Factory. Factory. Fabrica. Factory. Fabrica. Factory. Fabrica. Fabrica. Female. Hembra. Female. Hembra. Female. Hembra. collect, recoger, collect, recoger, collect, recoger, collect, recoger. Crazy, loco, kite, cometa, kite, cometa, kite, cometa, kite, cometa. Bone, hueso, bone, hueso, bone, hueso, cash, efectivo, cash, efectivo, cash, efectivo. Bowl, cuenco, bowl, cuenco, bowl, cuenco. Skin, piel, skin, piel. Exam, examen, examen, examen. Factory, fábrica, factory, fábrica. Female, hembra, female, hembra. Collect, recoger, collect, recoger. Crazy, loco, crazy, loco. Kite, cometa, kite, cometa. Bone, hueso, bone, hueso. Cash, efectivo, cash, efectivo. Bowl, cuenco, bowl, cuenco. Skin, piel, skin, piel. Turtle, tortuga. Turtle, tortuga. Turtle, tortuga. Turtle, tortuga. Brave, valiente. Brave, valiente. Brave, valiente. Pray, horar. Pray, horar. Pray, horar. Pray, horar. aircraft, aeronave, aircraft, aeronave, aircraft, aeronave, aircraft, aeronave. Cure, cura, 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 cura shark, tiburón, shark, tiburón, shark, tiburón, shark, tiburón, tour, excursión, tour, excursión, tour, excursión, tour, excursión. Silver. Plata. Silver. Plata. Silver. Plata. Silver. Plata. Language. Idioma. Language. Idioma. Language. Idioma. Mistake. Error. Mistake. Error. Mistake. Error. Mistake. Error. Turtle. Tortuga. Turtle. Tortuga. Brave. Valiente. Brave. Valiente. Pray. Orar. Pray. Orar. Aircraft. Aeronave. Aircraft. Aeronave. Cure. Cura. Cure. Cura. Shark. Tiburón. Shark. Tiburón. Tour. Excursión. Tour. Excursión. Silver. Plata. Silver. Plata. Language. Idioma. Language. Idioma. Mistake. Error. Mistake. Error. Error. Diooma. Cura. Silica.